pues como ahí estábamos hablando de unos temas bastante interesantes allí tenemos a holga con estuardo y caro quienes salieron allí a ponerse de acuerdo ya la regaló ya lo echaron de cabeza no sé qué pasó allí pero la niña pues no ha dicho más que sólo la verdad pero sólo vinieron ellas dos también andaba ya que el pollito no que la cómplice la caro no pero por razón la bolga y él llegó tan contenta con razón la bolga ayer llegó a grabación tan contenta relajada se sentía en las nubes no se sentía en las nubes mientras la caro como que sentía no más como que quien pinche envidia la holga y yo jajaja y lo que me dijo que traer una medicina jiva no hombre suegro lo que pasa es que todavía un poquito más grande que usted que él bueno pues allí tenemos a holga y estuardo ya a la niña se me olvida el nombre y a darwin el cual el papá del del de olga yo soy el papá de ella no creo como se llama no cree usted que él sea el papá no porque no cree porque él es pequeño y el chico pero pregúntale cuántos años tiene bueno no bueno vamos a seguir ahí un poquito con el tema porque la verdad no queremos dejar este nada media la verdad yo sé que este que estuardo se siente un poquito incómodo un poquito mientras que yo me siento bien tranquilo relajado en mi lugar no 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 por eso si la holga ya había venido sola ayer y como ayer pudieron aprovechar pero ahora no vino la otra muchacha va y que que hicieron el bello pues platicaron le traje le trajo algo que quiere esta dicha nada aclaración dicho pues nosotros referimos a este a cipote a cipote ajá no pero que diga estuardo como se siente ante tal situación este allí que afligido 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 pero eso no es motivo para que usted vaya a regañar a la niña por andar diciéndola no no lo voy a regañar recuerde que ella simple y sencillamente dice toda la verdad toda la verdad pero me siento afligido porque el suegro se dio cuenta verdad de cosas que no se tenía que dar cuenta que ella había venido a la casa no pero no está bueno porque la verdad pues yo sé que no pero para que no la presenta mejor ajá para que no la presenta pues presenta a la novia que está adentro de la casa no pero estuardo le voy a decir algo no no tiene que preocuparse porque es peor que noemí piense que anda haciendo otra cosa y ella está aquí con usted es mejor que sepan la verdad porque no puede decir que noemí anda haciendo un mandado y está con el novio eso no no está bien entonces mejor que sepa porque no está ahorita ah ya se fue de la casa pero ahorita ha ido un ratito anda trabajando anda trabajando este este Tati y la Norma Norma se llamaba la ex Norma este venía a ver a estuardo también 3 días tiene ah? no es ex es la novia verdad es verdad es la novia es la novia porque tiene 3 tías nada más 3 tías tiene 3 tías tiene es que es que es que mira le voy a decir algo yo no soy psicólogo ni nada pero la niña ahorita quiere decir ¿por qué estás diciendo esto si es tu novia? mira la carita que tiene va que si si pues si Tati venía la ex a verlo y ella le traía algo a usted una muñeca ah le trae una muñeca le va ganando puntos le va ganando puntos le va ganando puntos y la novia que tiene ahorita es parte no le ha triunado esta bueno no no ya no y ese actualiceme a Juan no hombre yo creo Juan 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 no es que lo que pasa es que ella vino dos veces que ha venido dos veces y ella dijo que una pues la otra vez vino de noche no se dio cuenta la niña y la cuestión que la primera vez que vino vino de noche vino de noche no se dio cuenta ah bueno no es que no me di cuenta que no la vi bueno a ella o a la otra no el ruido si escucho a ella estaba en la moto ah en la moto estaban es que la misma tradición de aquella Juan la misma la misma tradición acordate si hay traición ahí según estuardo estaba dormida la niña estaba dormida ella estaba como el conejo como no así no yo venía de la playa esto es de serpento ah y y y y preguntarle qué estaban haciendo nada ellos dos no están haciendo nada no lo platicamos y fue ella y no tiene la bomba no pero yo por el bien de la boca quiero aclarar todas las cosas no la ex de estuardo vive lejos no hay cerca aquí lo pa' venía por una bomba hay que pensar en todo no vive lejos ay sí no la cosa están poniendo buenas pues yo no sé si olga ya así con lo que ha visto va a querer seguir a que le presenten los suegros o que si ya vino me imagino que lo ha presentado o todavía no ya ya más o menos la conoce pero te presentó como la novia como la amiga es que la verdad y así le llama en el pueblo el mandado y ya si no yo entiendo la dicha solo mandadita no yo sé que hay algunos amigos me entienden lo que yo les quiero decir como una vez tiene que hablar en clave va porque hay menores de edad y entonces no pero la maría vamos a poner un caso la maría la como como te sintieron ahorita en el puesto de olga pero supuestamente holga ya vino una vez y la presentó como amiga y aceptó allí esa de esas personas al miedo yo que vinieran más al salvador pues sí porque la verdad poca gente poca gente se se conforma podemos decir porque allí que le está diciendo no acepte esas son curas cuando me va a pagar desde aquella noche yo sé que ninguno de los que veníamos aquí nos imaginábamos con los que nos íbamos me dijo le digo eso o si no le cuento de la cena romántica ajá y también pero pero con cual va a la cena romántica con ella o con norma no sé si no le cocinaba yo le cocinaba yo le cocinaba no pero ella no es lo cocinaba pero sí en lo mismo no en serio hubo una vez una vez que a mí me recuerdo que este que por querer cocinar de unos macarrones me quedaron todos duros ahhh y todos mantecos tú las vas a ver ay dios ni cocinar puede perdiste los dos ni la maruchan puede hacer perdiste los dos cincuenta tengo los dos ah ya tiene cinco ya tengo dos diales y este ya tienes dos novia y ni cocinar puede no mire pues no porque él no tiene que aprender él tiene que aprender a trabajar porque es el hombre va es el hombre y aquí quien tiene que aprender entonces la holga la holga tenés un fuerte reto por delante holga y a usted una novia le cocinaba el de que ella y la norma a ella y la norma solo hay dos no hay otra más no mire ve lastima este Juan se quiere él quiere ahorita está aprovechado no es que es que él va a quedar en repuesto millo como si como si es que se lo quiere con eso o sea que si usted estuviera aquí con nosotros estuviera aquí a la par no no él va a ser el el este que va a este presentar después este programa por eso tiene que tiene que andar allí ahorita como pregunta es que no te digo que es honrar a la que necesitamos mas hombre ya sin chiste sin bromas vamos a llegar a entrar o nos lo vamos a quedar aquí porque ¿Por qué? ¿Qué tal este Normita entrado por otro lado y lo está hirviendo agua para todos? Yo quería conocer a Normita, ¿qué tal? ¿Qué pasó, qué pasó? No lo vayan a desviar como la red. Ah, pues sí. El Juan le pregunta si con Norma ya los ha visto juntitos. Y le digo que no. Y con él, con ella sí. Ya la he visto. Como las palomas. ¿Y quién mira la válgava? No entendió. No entendió. No hay alguien que me lo explique. Ay, le estaba hirviendo el bicho. Ya le va tirando las patas. Otra vuelta. Otra vuelta. Bien lo que dijo René de la niña, todos lo saben. No es que sí. Es que sí, la niña pues. Ella me dijo, lo sé todo. Ya extrañaba ver eso yo, porque hoy todo el día, a todo el video que había anterior, nos había acercado Estuardo a la Olga. Por ahí, espérate. Que yo ya iba a quedar. No, lo que pasa es que sí. Ella sabe que la quiero, pues. Es para mí. Y yo creo que la Olga hoy, si bien ella con todo y todo, pero creo que va a regresar. Me voy, pero me llevo todo. No, después de eso creo que tengo que dar una buena explicación. No, eso lo iba a decir porque sea como sea, yo sé que Olga está incómoda. Sea que haya dejado a la novia o sea que no, que es lo más seguro. ¿Por qué? Están dañando a la niña. No, Estuardo. Aquí nos aceptan sobornos. No, Estuardo. Deje lo que diga la niña. Estamos en libertad libre. No, estoy. No, usted quiere hacer un video. No, usted quiere hacer un video. Es que ella quería grabar conmigo. Quería grabar conmigo, ¿verdad? Pero... ¿Quieres hacer un video? Ella había estado practicando. ¿Va a cantar? No. ¿Bailar? No, no, no. Es que no, no. Sí, no, no, no. Sigamos con el mismo tema porque... No, pero hablemos de otra cosa, no lo muchan, porque pues sí, hablemos mejor. No, no salgan del carril, por favor. Bueno, aquí pues las cosas... Bueno, vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta y el público puede hacerlo también allí con sus comentarios. Yo también. Una encuesta. Que levante la mano quien opine que Estuardo no tiene otra aquí. Ahora que levante la quien opine que sí tiene otra. Las dos manos levantó. Bueno. Por lo visto, güey. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Cómo es verdad? ¿Cómo es verdad? ¿Cómo es verdad eso? Miren. ¡Ah! 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 Tati. Lo que pasa es que usted hoy ha puesto en práctica lo que su mamá le dice. Diga siempre la verdad, no ande mintiendo. ¿Verdad que sí? ¿Vay? ¡Ah! Eso está bueno. Aunque se enoje Estuardo, pero ustedes tienen que decir la verdad. ¡Ah! Ella sí no es mentirosa. No. Es que aquí el mentiroso es otro. ¡Ja, ja, ja! No. Lo que pasa es que... ¡Ay! ¿Cuántos tiempos a ver con ella? No. Vino a su novidad. Vino a su muñeca. ¿Entonces ella casi no viene? Sí. Las normales a casa no vienen aquí en la casa. ¿Cuánto? ¿Cuánto vino la última vez? Ayer. ¡No! 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 ¡Ya se juntaron estas villas! ¡Ya! ¡Ya! No es que está bueno. Un día viene uno, un día viene la otra. Ayer vino la otra. ¡Eh! Pero, pero, por precaución, niña, por precaución, ahora no va a venir. Aprovecho a su familia y le venimos hasta atrás. ¿No se sabe todavía? ¡No! Tenemos que... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo quería preguntarle a este Estuardo cómo hace si están cansitas para venirlo a ver o... Bueno, eso hace eso, pues vamos a seguir allí. ¡Ah! Es que allí se abre la cita. Permítame la palabra. Sí. Vamos a dejarlo hasta allí, pues seguimos cortando. Hay más tela que cortar, pues allí se abrió otro tema. Hay más química. Sí, porque la verdad miro a Estuardo cómo tiene agendado, porque antier y ayer... Sí, va todo bien. Yo pensé que era el único... ¡Sí, bueno! ¡Saluditos y bendiciones a todos! ¡Que me los cuide! ¡Regresamos y nos vemos en el próximo!